Hola cocinillas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy os voy a contar, como siempre, os voy a subir las historias que suelo ir subiendo en Instagram todos los domingos cuando cocino y hago el fast cooking de la semana. Os voy a poner por aquí también el enlace a las recetas, ya sabéis que están en el blog o están en Instagram y además os voy a subir también foto del menú que es lo que os voy a explicar. Esta semana voy a cocinar para comer un día pimientos del piquillo y los voy a rellenar de soja texturizada. No sé si habéis utilizado la soja texturizada, pero os voy a enseñar cómo es para los que hagáis un poco de verlo. Esta es la soja texturizada, la compro en Mercadona. Según las instrucciones dice que hay que hidratarla. Yo no la hidrato porque si no se queda con una textura demasiado blanda y es que no me gusta nada. Entonces, como yo la cocino con salsa de tomate, de peregrinitas, de las de salsa, que ya no son muy congeladas, ya se hidrata y no suficientemente hidratada. Pues los pimientos del piquillo los voy a rellenar con una marinesa de la salsa de la soja deshidratada. También voy a hacer para otro día aguas con jamón y huevo y un guiso de garbanzos con espinacas que le ponemos por encima y luego por encima. Como voy a hacer bastante cantidad de relleno para los pimientos del piquillo, lo que voy a hacer es otro día con el espinalizador, y luego lo salteamos con espinacas que se ha de medio minuto. Y luego lo salteamos con Me he hecho cocinillas y ahora también mamá. Esta semana voy a cocinar de legumbres, garbanzos de bote con espinacas y caldo casero. También, bueno, casero, de la marca Gallina Blanca, el que se llama casero, es bastante natural. También voy a hacer para otro día comer pimientos del piquillo, rellenos de soja texturizada. Y otro día voy a hacer amas congeladas con jamón de cenas. Una noche cenaremos crema de calabacín. Como varias recetas que voy a hacer lleno de sofrito, pues voy a aprovechar y hago un sofrito para días. Con cebolla, ajos y aceite de oliva virgen extra. Hoy lo voy a hacer con Thermomix, pero bueno, lo podéis hacer de madura tradicional. Ya tengo el sofrito de cebolla y ajo hecho. Como no tenía ajo, le he puesto ajo en polvo. Ahora lo voy a dividir en tres partes. Una parte la voy a utilizar para el riso de espinacas y garbanzos. Otra parte la voy a utilizar para la crema de calabaza. Y la tercera parte la voy a utilizar para los pimientos de piquillo. Para hacer los garbanzos voy a añadirle cuatro cucharadas de garbanzo, pimentón, sal, pimienta y un chorrito de agua. Ahora lo vamos a triturar todo. He pasado el sofrito a una olla. Lo podéis hacer en Thermomix, pero como yo lo voy a utilizar para hacer otras cosas, lo he pasado a la olla. Si no tenéis Thermomix, pues el sofrito lo hacéis directamente en la olla y lo trituráis con la batidora. Y seis como lo vamos a hacer ahora. Vamos. El siguiente paso es añadir un litro de caldo. Ahora le vamos a añadir unos 200-300 gramos de espinacas lavadas. Añadimos también una hoja de laurel y lo vamos a dejar hervir unos 10 minutos. Yo hoy voy a utilizar estas nuevas ollas de gra que me he comprado, me las he recomendado una amiga. Y he oído y leído hablar muy bien de ellas. Y bueno, voy a estar atenta porque creo que se cocina muy rápido con ellas. No obstante, aproximadamente dejaré hervir unos 10 minutos y luego vamos a añadir los garbanzos cocidos. Le dejaremos hervir otros 10 minutos y ya estará nuestro guiso hecho. Para acompañarlo a la hora de servirlo, me gusta ponerle un huevo cocido por encima que me voy a poner ahora a cocerlos. Voy a hervir los huevos para acompañarlos del guiso de garbanzos y espinacas y también para la crema de calabaza que voy a hacer. Ahora vamos a hacer los pimientos de piquillo. Para los pimientos de piquillo he puesto, parto el sofrito que hicimos antes con la cebolla y le he rallado una canabria. Ahora le voy a añadir para el relleno también, mis sojas y el piquillo. Ahora le voy a añadir tamari o salsa de soja. Y agua. Lo dejamos cocer todo unos 10 minutos. Pasados unos minutos le añade 5 cucharadas de tomate frito, pero yo le voy a añadir sofrito de verduras que tengo congelado, que lo hago con cebolla, calabacín, tomate, arena encima, lo que tengo con el huerto en verano y lo congelo. Como está congelado se lo voy a poner ahora, aunque todavía no se ha consumido el agua, para que se consuma todo el agua. Si vosotros le ponéis tomate ya directamente frito, esperad a que se haya consumido el agua. Y lo salteamos un poquito y ya tenemos listo nuestro relleno para los pimientos. Ahora voy a hacer una salsa para los pimientos del piquillo. He puesto un poco de sofrito de cebolla y ajo, que ya está hecho. El pimiento del piquillo le he puesto un par de ellos. Le voy a añadir un chorrito de bebida de avena, aunque podáis poner leche o nata, lo que queráis. Ahora vamos a rellenar los pimientos con nuestra soja texturizada. Como me ha sobrado relleno de la soja, lo que he hecho ha sido coger un espirilizador y he rallado un calabacín. Y lo voy a aprovechar con estos paletes de calabacín. Esto es lo que me ha sobrado y lo utilizaré con esos paletes de calabacín. Aquí tengo la crema, las garbanzas que ya están listas. Y por último voy a cocinar unas habas con jamón. Tengo aquí las cebollas son fritas, le añado el jamón. Y ahora se añade las habas. Un cuadrito de vino blanco, si cocináis con vino, yo no le voy a poner, yo le voy a poner agua en vez de vino. Y lo dejamos cocer unos 15-20 minutos. Y aquí tenemos la comida de esta semana. Habas con jamón y huevo que lo pongo a la plancha al comerlo. Los pimientos de piquillo rellenos de soja texturizada. Como me sobró, he hecho espaguetes de calabacín y lo he mezclado también. Una cremita de verdura. Y lo formamos con espinacas, que acompañaré con un nuevo cocinador. Mimillas, pues espero que os haya gustado todo lo que hemos rutinado. Que cojáis ideas para elaborar vuestro propio menú avanzado a la familia. De vuestra familia. Y si queréis en vuestras plantitas... Hasta pronto, gocenillas.